El pasar de los siglos hizo que el nombre de Nefertiti cayese en el olvido. Hasta que en la mañana del 6 de diciembre de 1912, el arqueólogo Ludwig Borchardt, en la ciudad de Marna, en lo que fue el estudio del escultor Turmose, encontraría enterrada en las ruinas un busto de 48 centímetros de alto y unos 20 kilos de peso, con una simetría facial casi perfecta. Ludwig Borchardt escribiría su libro de notas. Describirlo no sirve de nada. Hay que verlo. Hoy, en la última parte de esta trilogía de vídeo, hablaré del busto de Nefertiti, su supuesta nómina y algunas cosas más.